Les contamos que integrantes de las rondas urbanas lograron detener a un sujeto que pagó 1.500 soles para que presuntamente golpeen a una persona que supuestamente andaba en amoríos con su esposo. Las rondas urbanas de Cajamarca lograron detener a una persona que habría pagado la suma de 1.500 soles para golpear a un joven aparentemente por celos. ¿Por qué está aquí? Cuéntame, ¿por qué está aquí? ¿Por qué estás aquí? Yo vengo acá, es por lo que pago, para que lo peguen a este señor. ¿Lo has pagado? Sí, sí he pagado. ¿Para que le peguen o para que lo asesinen? Que lo peguen. ¿Por qué? Que le peguen, por lo que estaba queriendo quitarme a mi mujer, porque mi mujer todavía yo lo tenía, pero estaba queriendo quitarme. ¿Ya? ¿Y tú te habías enterado, te han contado, lo has visto? Sí, sí, yo me he enterado por su celular de mi esposa y ella también me dijo. Ya. La persona detenida confesó ante las rondas haber pagado para que asusten al joven, pero la acción violenta terminó con varias apuñaladas al joven, que hoy se encuentra gravemente en el Hospital Regional de Cajamarca. 1.500, 1.000 soles lo han depositado. ¿Ya? Lo han depositado, el otro señor lo ha depositado a su esposa de Chico. A ver señora, quiero aclarar señores periodistas, la señora está mintiendo, a ella arregla 1.500 para que haga el trabajo. Y el depósito de 1.500 soles lo hacen a su hija, ahí lo tenemos el nombre, ¿ya? A su hija le han dado los 500. Entonces, pero a mí no me han dado. Ahí lo tenemos el nombre, a ella le dan los 1.500. No, no, no me han dado. ¿Por qué le dan esta plata? Para que lo peguen. ¿No lo asesinan? No, para que no lo... ¿Estaban con cuchillo? Pero el señor quería, más antes ha sido más, hará como seis, siete meses, dijo, no, él quería que lo maten. Entonces, una muerte es muerte, ¿cómo lo van a matar? ¿Usted se dedica a hacer este tipo de contratos? No, 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 no. ¿Por qué aceptó eso? Escúcheme, pues, entonces yo agarro y le digo a él, ¿por qué lo vas a matar? Y si no se para, tipo, yo sí le dije que se se para, ¿no? Para evitar el problema, le digo así. No, pero no, yo quiero eso, que el señor pidió, y una vez que lo mato. El detenido, junto a otros dos implicados en la agresión, tras su intervención, fueron trasladados hasta las instalaciones de la División de Investigación Criminal para continuar con las diligencias del caso y determinar la responsabilidad de cada una de las personas intervenidas por las rondas.